Bueno y seguimos en este especial Puerto Rico gana de madre para todos ustedes para que la pasen bien y todas esas madres que están concursando con nosotros puedan ganar Tengo por ahí en línea telefónica vamos a jugar en este momento el 21 y tengo en línea telefónica a Digna con su hijo Arturo Digna buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Digna? ¿Estás bien? Bien, gracias Mira ese es tu nene Arturo Alfredo Alfredo, mira Digna ¿De qué pueblo son ustedes? De San Juan De San Juan Ustedes son de San Juan y estás ahí pasando la cuarentena tranquilita ¿verdad? Ajá Mira, Digna, cuando era chiquito tu nene se portaba bien Sí Era un nene bueno ¿Tú tienes? Ajá ¿Cuántos hijos tienes? ¿A él nada más o tienes más? Tres Tienes tres, muy bien Pues Digna, yo voy a jugar el 21 Pero te tengo una súper sorpresa Porque alguien, un artista que me encanta Uno de los querendones de Puerto Rico por años Va a jugar por ti el 21 Si él me gana a mí, tú te vas a llevar 200 dólares ¿Estás lista, Digna? Sí Mira, Digna, a ti te gusta la salsa ¿Te gusta la salsa? ¿Te ha gustado la salsa? Guau, me encanta ¿Te gusta la salsa? Te encanta Ajá Y hay un cantante que le dicen el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa ¿Te gusta, Gilberto Santa Rosa? Sí, un favorito ¿Es tu favorito? Sí ¿En serio, Digna? Pues mire, yo te tengo esta sorpresa de casualidad hoy Digna, tengo por vía Zoom para jugar por ti, Digna Al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa Gilberto, buenas noches Guau Saludos, Alex Saludos a Digna Muchas felicidades Y a todas las madres de Puerto Rico Y que las que viven en Puerto Rico Que aunque no sean puertorriqueñas, viven con nosotros Pues un abrazo para todas Y encantado de saludarlas Y gracias, Digna, por esas palabras Qué bueno Gracias, gracias, un placer Igualmente Digna está emocionada Porque eres el favorito, Gilberto ¿Verdad que sí? Ajá Ya empezamos bien Así que yo espero no deshacerte quedar mal ahora Gilberto Gilberto, ¿cómo la estás pasando en la cuarentena? Cuéntame Pero, gente, tú sabes, como todo el mundo De acuarteladitos aquí Disfrutándonos de la casa Y aquí la doña y yo inventando A veces en la cocina Y pasando A pesar de que la situación es muy seria Y hay que tomarla en cuenta Pero también es un momento bonito Para compartir con los tuyos Y disfrutar de las bendiciones que tú tienes Que a veces por la prisa no te das cuenta Claro Oye, Gilberto Tú sabes que en este momento Nosotros, la clase artística Los músicos Las orquestas Los sonidistas Se nos está haciendo un poquito fuerte ¿Verdad? ¿Qué tú le tienes que decir A todos nuestros compañeros Nuestros amigos? Bueno, número uno Llevar un abrazo solidario a todos Tenemos un reto grande al frente Porque sabes que es una situación Yo te diría que única Mucha fe Mucha paciencia Mucha solidaridad Claro En estos momentos también es importante Y que se muevan Y se informen Porque hay ayudas Y maneras de conseguirla Claro que sí Así que es importante Y a las autoridades Que tomen en cuenta Los trabajadores de la industria Del entretenimiento Claro que sí Que tienen un gran reto por el frente Oye, Gilberto Tú sabes que nosotros Hemos coincidido mucho En actividades Cuando yo voy a Nimo Y después vas tú Tú vas primero Me encanta estar contigo Igualmente Igualmente Eres un tipo Que le da Mucha energía A las actuaciones Además de que eres un tipo Muy versátil Así que yo te Te aplaudo por eso Y quiero también Que sepa que disfruto mucho Cuando tenemos la oportunidad De trabajar juntos Gracias, Gilberto Bueno, Gilberto Vamos a jugar 21 Por mi amiga digna Por 200 dólares Vamos a ver Es más que se acerque a 21 Como si estuviéramos en el casino Ok Camínalo Gilberto, voy contigo La primera carta Para Gilberto Santa Rosa Señoras y señores Por 200 dólares Para digna Si Gilberto me gana Digna se lleva 200 dólares Vamos, primera carta Para Gilberto Es un 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 10 Un 10 Gilberto, vamos bien Vamos bien Vamos bien Digna, vamos bien Vamos bien Sí, voy a él Voy a él Baja él Baja él Baja él Eso es Segunda carta Para Gilberto Por digna Lo es Un 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 Oh Una A Esto es un 21 ¿Se acabó? Espérate Tiene 21 Me toca a mí Me toca a mí Tengo que sacar la carta Vamos a ver Yo tengo 7 Tengo 6 13 Tengo 19 Y tengo Me pasé Digna se llevó Gracias Gilberto 200 dólares Felicidades Felicidades Digna Felicidades De la madre Gracias Gilberto Tomamos una pausa Este Puerto Rico Gana Gracias muchachos Felicidades Me dice el corazón Ríndete Que el amor Te besió Gilberto